Carlitos vs Bobby Lashley hoy en Smackdown va a ser un combate brutal, increíble, muy entretenido Carlitos vs Bobby Lashley hoy en Smackdown 10 de octubre del año 2023 Escuchen este dato, Carlitos no ha estado en Smackdown desde diciembre del año 2008 Además, esta va a ser su primera lucha contra Bobby Lashley del año 2016 Carlitos está confiado en lograr una victoria contundente que lo ponga en esta rivalidad So, esta noche Carlitos vs Bobby Lashley va a estar muy entretenido Estamos rumbo a lo que viene siendo Survivor Series, ser sobreviviente Prende tu like, hazte la campana Y además señores, LA Knight se enfrenta a Grayson Waller hoy en un combate one on one LA Knight después de su derrota en Crown Jewel regresa hoy a Smackdown Vamos a tener un combate Vamos a ver que va a pasar con LA Knight Y por último señores, Bailey Bailey y las chicas de Damage Control Van a hablar, específicamente Bailey Bailey Va a hablar de cuál es el futuro de Damage Control Para nadie es un secreto Hubo una gran sorpresa en Crown Jewel Donde una querida amiga de nuestra querida campeona E.J.Sky, trae una amiga ¿Será que esta amiga vino a debaratar Damage Control? Entérate esta noche en Dodoly Smackdown 10 de noviembre Año 20 de suscríbete y ponen tu like La pre-oficial de H.O. Latino Reportando